Configuración o distribución electrónica del boro. Recordemos que su símbolo químico es B mayúscula. Su número atómico es Z igual a 5, lo cual nos indica que tiene 5 protones y para que esté neutro debe tener 5 electrones. A estos 5 electrones son a los que les vamos a realizar su configuración electrónica siguiendo el diagrama de Möller, en el cual siempre debemos iniciar en la parte de arriba y seguir la dirección de las flechas. Iniciamos, vamos a la primera flecha 1S, nivel de energía 1, subnivel de energía S. El subnivel de energía S tiene un solo orbital, por eso puede contener máximo 2 electrones. Hasta ahí tenemos 1S2, tenemos 2 electrones. Recuerden que debemos completar 5 electrones en total. Entonces continúo, voy a la parte de arriba de la segunda flecha. Ahora tenemos 2S, nivel de energía 2, subnivel de energía S. El subnivel de energía S puede contener máximo 2 electrones. 2 que tengo más 2 que estoy agregando, 4 electrones. Debemos completar 5, entonces continuamos, termino. Y voy a la parte de arriba de la tercera flecha. Ahora tenemos 2P, es decir, nivel de energía 2, subnivel de energía P. El subnivel de energía P tiene 3 orbitales, por eso puede contener máximo 6 electrones. Pero ojo, hasta aquí tengo 4, tan solo me hace falta 1. Es decir, que a P solo le coloco ese electrón que me hace falta. Entonces me quedaría aquí 2P1. Es decir, que la configuración electrónica del boro es 1S2, 2S2, 2P1. ¿Qué información nos brinda esta configuración electrónica? Primero, máximo nivel de energía. El máximo nivel de energía es 2. Por lo tanto, en la tabla periódica va a estar en el periodo 2. Ahora para el grupo. Miremos que su configuración electrónica termina en P. Y las configuraciones electrónicas que terminan en P son grupos A. Entonces tenemos grupo A. Ahora vamos a ese máximo nivel de energía que es la capa externa de esta configuración electrónica. Capa de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Aquí tiene 2 y acá uno. Tiene 3 electrones de valencia. Y ese 3 lo colocamos en números romanos. Entonces me quedaría grupo 3A. Entonces vamos a nuestra tabla periódica y vamos al periodo 2. Aquí lo tenemos. Y vamos al grupo 3A. Aquí está el grupo 3A. Entonces esta es la ubicación del boro. Su ubicación en la tabla periódica y su configuración o distribución electrónica. Recuerden que si les gustan nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más y más clases entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga.